Mis amores, mis amores, bendecido día para todos. Espero que todos se encuentren bien, mis amores. Hoy yo voy a mostrar cómo yo preparo una ensalada lúcia, mis amores. Así que, vea conmigo. Acá le tenemos papa y tenemos tres huevos. Recuerde, cada uno cocina diferente, mis amores. Yo voy a mostrar cómo yo preparo una ensalada lúcia, pero sencillo y fácil. Así que, con arroz blanco, a mi estilo, mis amores. Así que, ¿qué voy a hacer ahora? Yo voy a proceder a pelar las papas. Y luego, yo voy a mostrar qué voy a hacer con esa papa. ¿Ok, mis amores? Siga bien. Acá estaremos pelando nuestra papa, mis amores. Vamos a pelarlo, 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 mis amores. Como la vecina pela al gato anoche. Así que, vamos al mambo. ¿Ok, mis chicos? Mira cómo va nuestra papa pelada. Vea. Vea cómo yo pela el papa. Siga viendo. Acá tenemos nuestra papa pelada, mis amores. Tenemos una libra de papa y tres huevos. Que voy a hacer ahora. Yo voy a proceder a llevarlo al fuego para que hierve. Y luego, yo voy a mostrar el proceso. ¿Ok, mis amores? Ensalada lúcia, sencillo, fácil, a mi estilo. Siga viendo, mis amores bellos. Bendiciones para todos, donde quiera que se encuentren, mis amores. Muchas gracias por su apoyo en el canal. Bendiciones, mis amores bellos. Te mando fuerte abrazo, como de costumbre. A todos, mis amores bellos. Veanlo, mis amores. Ya yo procederé a llevarlo al fuego. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Yo voy a proceder a echarle un chinchón de sal. ¿Ok, mis amores? Y acá tenemos unos pollo. Vamos a hacer un arroz blanco también. A mi estilo, yo voy a mostrar cómo yo preparo un arroz blanco fácil y rápido. ¿Ok, mis amores? Así que, no te desesperes, mis amores. Siga viendo el proceso conmigo paso a paso. Mis amores. Acá les voy a mostrar cómo yo preparo un arroz blanco con ajo a mi estilo. Este truco, si tú pruebaslo, si tú haceslo en casa, tú le vas a encantar, mis amores. Y acá estaremos, echarle nuestra azuleja. Acá tenemos como dos dientes de ajo machacado. Yo procederé a echarlo. Vamos a dejar que se sofríe muy bien, mis amores. ¿Ok? Voy a hacer un arroz blanco con ajo a mi estilo. Pruébalo en casa tú, ¿verdad? Tú me vas a dejar saber, mis amores, cuál es el resultado de este arroz con ajo. Vamos a dejar que se sofríe muy bien. Siga viendo. También un pedacito de cebolla, mis amores. Esta le da un sabor increíble a nuestro arroz blanco. Acá le tenemos nuestro ajo sofriendo. Ahora vamos a proceder a echarle nuestro ajo a sofreír, mis amores. Así se hace más fácil, se quemó un poco nuestro ajo, pero no hace nada. Vamos a dejar que se sofríe un poco nuestro arroz, mis amores. Así se cocina más fácil. Y vamos a dejar que se sofríe un poco y luego vamos a echarle agua. Ahora bien, si se sofríe nuestro ajo, vamos a proceder a echarle agua. No es tanto, ya ustedes saben. Vamos a moverlo un poco. Y luego yo voy a proceder a echarle un ching de aceite al gusto, mis amores. Se quemó un poco el ajo, pero no pasó nada, mis amores. Vamos a dejar que se hierve. Yo voy a echarle un ching de sal. Mira cómo va nuestro proceso de ensalada también al lado, hirviendo. Vamos a echarle un ching de sal y luego vamos a taparlo para que se cocine, ¿ok, mis amores? Mira cómo va nuestro arroz, mis amores. Ya se te come. ¿Y qué voy a hacer ahora? Yo voy a proceder a taparlo, mis amores. Déjame proceder a echarle un chorrito de aceite para que no está seco, mis amores. Echarle un chorrito de olor, por el ajo que yo echaba, mis amores. ¿Qué es lo que yo he hecho? Próbalo, hacerlo en casa y tú veas. Nos tapamos, mis amores. Vamos a dejar que se esté bien, bien, bien cocina ahí y luego tú a ver cómo quedó. Mira cómo quedó, mis amores, nuestra papa con el huevo, zanahoria. Ahora nos vamos a picarlo, mis amores, para que tú veas el proceso de nuestra ensalada dulce, mis amores. Siga viendo. Mira cómo va nuestra papa picadita, mis amores. Ahora yo voy a proceder a echarle la mayonesa. Ya tenemos la mayonesa, vamos a proceder a echarle un chorrito de vinagre. Un ching de sal al gusto. Mira cómo va moviendo, mis amores, para que se encompone toda la mayonesa. Mira cómo va, mis amores, mira qué delicia, mira qué rica, mis amores. A mí me encanta esa ensalada, mis amores. Mira qué delicia. Así que vamos a ponerle a nuestro menú y para que muestra todo cómo quedó, mis amores. Mira qué lindo, mira qué delicia, mis amores. Ya está secando nuestra carne, vamos a proceder a echarle la salsa, mis amores. Para que hacemos el gusto, ok, mis amores. Voy a disolver la salsa y luego voy a mostrar cómo quedó. Bueno, acá estaremos disolviendo la salsa, mis amores. Y voy a proceder a echarle un ching de agua para que se disuelve muy bien nuestra salsa. Mira qué colorcito más lindo que se está cogiendo. Ahora me voy a dejar que se sofríe un poco para que se cocina bien nuestra salsa, mis amores. Ok, vamos a echarle nuestra agua para la salsa. O ching, ching, no tanto. Ya. Mira cómo va, mis amores, mira cómo va, mis amores, bello. Ahora yo voy a proceder a echarle nuestra cebolla. Ahora mismo yo voy a apagar la estufa porque a mí no me gusta que se ablanda la cebolla. Ok, mis amores. Ya yo he apagado. Ahora yo voy a proceder a hacer el bile para que pueda como me queda. Nuestra comida de hoy. Mira cómo va, mis amores, nuestros resultados finales, mis amores. Hasta aquí nuestro video de hoy. Le mando un fuerte abrazo a todos. Espero que les guste el video. Dale like y comparta, mis amores. En Cala de Rusia, arroz branco y carne guisada, mis amores. A mi estilo, todo yo que les hago. Te mando un fuerte abrazo donde quiera que usted va a estar viendo este video. Comparte, dale like y déjame un comentario también. Besos para todos. Bendiciones.